Y vamos a revisar la agenda internacional. Pablo Cuellar, como siempre, nos acompaña. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Natacha. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, vamos a comenzar en Rusia porque hoy es un día muy especial para este país. Se cumplen 80 años de la batalla de Stalingrado, que fue una de las grandes victorias soviéticas en la Segunda Guerra Mundial contra el ejército nazi. Aquí estamos viendo un desfile militar que hubo ahí en Moscú, en distintos puntos del país, donde también incluso estuvo el presidente Vladimir Putin. Estamos viendo ahí parte de la ofrenda floral a distintos soldados caídos. Pero bueno, también es un día muy importante porque la inteligencia de Ucrania ha revelado de que el presidente Putin estaría preparando una tremenda ofensiva para fines de este mes, que es cuando se cumple ya un año de la guerra y que además le habría dicho a sus tropas que deben tomar la zona del Donbass de aquí a marzo, que es esta zona que se encuentra en la frontera de ambos países. El mandatario ruso dio un discurso donde le habló justamente al ejército sobre sus avances y dijo que va a responder a los países que están enviando tanques a Ucrania. Escuchemos lo que dijo Putin. Aquellos que planean derrotar a Rusia en el campo de batalla claramente no entienden que la guerra moderna con Rusia será muy diferente para ellos. No enviamos nuestros tanques a sus fronteras, pero tenemos los medios para responder.